Muy buenas, me estoy haciendo un bocata porque voy a ir a mi Insti Voy a estar con las animadoras y eso un rato No he tenido pin de butter en tanto tiempo Lo sé, ¿verdad? Estoy de vuelta en mi Instituto de Estados Unidos y os vamos a hacer un pequeño tour Hay algunas partes que están cerradas pero no os preocupéis porque vamos a enseñaros la mayor parte posible Así que vamos a empezar Este es el pasillo del gym, tenemos también la zona de lucha libre, una pequeña sala Están cerradas, no os las podemos enseñar Y después hay otra sala con el gimnasio donde hay máquinas y hay clases de educación física y muchísimo más Y al final de este pasillo creo que podéis ver algunas taquillas Y ahí es donde los estudiantes pasean durante las clases Y en esta parte de aquí tenemos también vestuarios Estos son los vestuarios pero están cerrados ahora mismo Y este es el gimnasio que si queréis verlo lo tengo en mi tour de mi instituto Y bueno, está a oscuras así que no podéis ver mucho Aquí como podéis ver tenemos un pasillo súper largo Por la parte de detrás hay más, ahora os lo enseñaremos Y hay un montón de taquillas Y por aquí tenemos diferentes clases que ahora veréis Esta es la otra parte del pasillo Estas son algunas de las clases Podéis ver un poco por dentro Y vamos a subir por las escaleras Y aquí tenemos otra puerta de entrada Estamos en la parte de arriba del instituto Y es una forma de cuadrado Estamos en una de las esquinas Tenemos más taquillas por detrás Más clases Un montón de pasillos Esto del suelo es nuevo Y es por lo del COVID como podéis ver Y ahora os voy a enseñar una de mis clases de francés Que estaba por aquí Qué fuerte Hace un montón de tiempo que no venía por aquí Y bueno, las típicas taquillas estadounidenses Esta era mi clase de francés Qué diferente Estaban caminando y ella dice que parece raro Como todo el COVID Sí, es realmente raro Lo sé Estos son los baños de las chicas Esos son los baños de los chicos Un color más claro Los chicos los tenemos oscuro Esto obviamente no estaba Esto ha sido por culpa del COVID Solo pueden cuatro estudiantes Y ahora pasad conmigo Y vamos a ver Cómo son los lavabos Estos dos meses Como podéis ver No está mal Sigue exactamente igual Tienen compresas Y tienen diferentes colases gratis Hola Qué bien Y después los lavabos Tenemos estos tres Que son como más estrechos Y después este Que es más grande En uno de mis vídeos dije esto Pero mirad Tienes la puerta Y me podéis ver Se puede ver todo Estás así Y se ve todo Y ese es el de los chicos Tienen pequeñas fuentes Por aquí también Esta era mi clase de advisory Y mi clase de inglés Y aquí tenemos otro pasillo más Si vas al final Y giras Tenemos la zona de ciencias Estamos yendo a mi clase de broadcast Y la librería Está justo ahí Y lo que me gusta de aquí Es que han añadido Banderas Y no sé por qué No sé si será de estudiantes internacionales O de qué Y esta es La librería De mi insti Y por ahí tienen salas con ordenadores Y todo Estamos en la zona En la que yo venía Para la clase de broadcast Una de estas puertas Bueno en realidad Dos de estas puertas Son las clases de broadcast Esta es como la zona de tecnología En la última puerta de todas Para si tienes algún problema Con tu cuenta del instituto O lo que sea Esta puerta de aquí Es para los controles Tengo vídeos En los que os enseño El behind the scenes Todo lo que pasa por ahí En esta de aquí Tenemos las cámaras Y tenemos los sillones Donde nos sentábamos Para dar las noticias Estaba buscando la bandera de España Porque están todas las banderas Y digo ¿Dónde está? Me giro Esta es mi clase de chemistry A ver si se ve algo No podéis ver mucho Pero bueno Lo hemos intentado Por dentro las clases No se ven mucho Estamos súper contentas De poder ver todo de nuevo Y cada pasillo Tiene su nombre Por ejemplo Este es el C Mirad Qué pasada Eagle Pride Esto es lo que necesitábamos siempre Para llenar las botellas Y va súper bien Esta puerta Y después Unas cuantas más por ahí Son a la cafetería Que ahora Os la enseño por dentro Aunque ya lo La enseñé En mi tour Pero podéis ver un poco El interior Y las diferentes puertas Que veis allí Son como diferentes Puestos de comida Ahí está la puerta de entrada Que luego Os la enseñaré desde fuera Aquí tienes las fotos De gente que ha ido a Edison Y que ha sido como Famosa Por así decirlo Esa es mi hermana Está muy idense Ahí está otra zona del instituto Y después Si cierras la esquina Tenemos unos baños En este lado Aquí tenemos Las puertas de salida Otras más Y todo esto Son trofeos Que ha ganado Mainstream Estas son las puertas Del gimnasio Y están ahora Teniendo las tryouts De voleibol Este es el gimnasio Donde entrenábamos De animadora Aquí es donde Los de fútbol americanos Se vienen a cambiar Y tienen Todo lo necesario Las duchas Y de todo Y otra puerta más Nos vamos a ir Estamos oliendo Nuestro instituto It smells like It smells like Edison Well Goodbye This is so sad Okay We're living now Oh It's not for me Los estudiantes Bajan Suben por ahí Y Diferentes Clases Y otra cosa También muy interesante Es que Tienen Frases Que me acuerdo Que las estábamos poniendo Cuando yo estaba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?